¡Hola! 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 Bueno, this is a little star ¡Hola! Que Luna ha dibujado y... ¡Que enseñame en inglés! ¡Hola! ¿Dónde está Bambi? Bambi es tu nombre de inglés, ¿verdad Leira? ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Dónde está tu little star! ¿Dónde está tu little star, Leira? ¡Hola! ¡Tu little star! ¡Muy bien! ¡Una estrellita! ¿Dónde está tu little star? ¿Dónde está tu little star? ¡Está ahí al lado! ¡John Dave! ¡Enséñame tu little star! ¿Dónde está? ¡Little star! No, pero si no se ve bien, put it on the table On the table, the other way I cannot see this little star ¡Ja, ja! ¡Bloody boy! Little star with a face ¡Ja! And this is the candy stick The candy stick ¡Candy stick! No, take it, relax You relax, John Dave Luego, acuérdate que tienes que hacer The lines and your candy stick Very nice Bambi She's drawing a candy stick Que es el de caramelo, ¿verdad?